Fue ayer a la mañana que nosotros tomamos conocimiento digamos, el hecho aparentemente fue a primera hora de la mañana nosotros tomamos conocimiento a las once y media de la mañana que fue cuando dio aviso del damnificado aparentemente entraron a la propiedad sin forzar nada y sustrajeron una cantidad de dinero importante Bien, el propietario de la vivienda se encontraba en el lugar no estaba y cuando llegó vio alguna situación extraña como para dar cuenta de que le habían ingresado o notó específicamente la faltante de dinero No, el propietario no estaba cuando regresa a la vivienda se da cuenta de que habían ingresado porque estaban algunas habitaciones de la casa revueltas y bueno, ahí nomás él revisó y notó la faltante del dinero Bien, ¿solamente el dinero que tenía en el hogar o faltaron otros objetos de valor? No, lo único que faltó fue el dinero si bien había otras cosas de valor fue lo único que se llevaron Bien, ¿no violentaron absolutamente ninguna puerta o ventana para ingresar? Esto es relativamente raro No, lo que pasa es que, digamos no es que es fácil el acceso pero no había medidas de seguridad como para tener que violentar alguna puerta o ventana Bien, ¿quedó, digamos, algún tipo de registro, digamos, fílmico? Estamos hablando de un lugar céntrico, ¿no? De una casa que está en un lugar céntrico ubicado Sí, nosotros como decimos siempre Bueno, la casa no cuenta con medidas de seguridad Nosotros como decimos siempre nosotros no dependemos pero nos apoyamos en las cámaras de la municipalidad Hay cámaras cercanas bueno, ya se pidió a la municipalidad para que nos dé el registro fílmico cosa de poder revisarlo y ver si notamos alguna irregularidad Bien, ¿el propietario realizó la denuncia pertinente? ¿Se acercaron, digamos, a hacer levantamiento de huellas de ese tipo de cuestiones que se hacen en este tipo de casos? Claro, en un principio cuando llega a domicilio y se encuentra con esta situación llama acá a la comisaría nosotros mandamos el personal policial y mientras tanto se comunica a la superioridad y se solicita el grupo criminalístico que se hizo presente por lo que es levantamiento de huellas y todo ese tipo de cosas Bien, ¿algún vecino que haya visto algo extraño? ¿Algunas personas extrañas? ¿Algún movimiento fuera de lo común? No, se consultó con los vecinos digamos, como es de práctica lo primero que se hace se ve por dónde fue el acceso a ver si puede haber sido por alguna otra vivienda que en este caso no pero no, no pudimos encontrar algún vecino que haya visto alguna situación extraña Claro, ¿está, digamos, estimado el horario en donde se pudo haber dado el robo teniendo en cuenta las horas que se aceptó el propietario de la vivienda? Sí, fue un lapso muy corto de tiempo si bien el propietario demoró en avisar se puede constatar por cuestiones de la investigación que habrá sido en un lapso de 45 minutos más o menos ¿Solamente ese tiempo se asentó de su hogar? No es el tiempo que se asentó de su hogar por eso nos da el conocimiento a las once y media de la mañana aproximadamente pero hay otra parte de la investigación que nos da que dentro de ese horario es el horario que pueden haber ingresado a la casa ¡Muy bien!